Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este vídeo vamos a tratar el tema de referencias de celdas en Excel. Bueno, cuando hablamos de referencias de celdas en Excel, nos referimos a cómo se identifica una celda particular ubicada en una hoja de trabajo o en un libro de trabajo, y esto nos es útil al tratar de relacionar valores específicos en una hoja de cálculo para posteriormente con ellos construir fórmulas. En Excel hay cuatro estilos diferentes para referenciar celdas. El primero que tenemos es la referencia de celda de tipo relativa. Esta referencia es completamente relativa, como su nombre lo indica, y nos sirve prácticamente para referenciar cualquier celda que quiera que se ajuste a unas nuevas fórmulas. El segundo tipo es la referencia de tipo absoluta. La referencia es completamente absoluta, es decir, al copiar una fórmula de una celda a otras celdas, la celda no se va a ajustar, o la celda referenciada a la que estamos haciendo dirección en una fórmula no se va a ajustar, va a permanecer constante. Posteriormente vamos a encontrar el tipo de referencia de fila absoluta, el cual es parcialmente absoluto, es decir, cuando la fórmula es copiada, la parte de la columna es la que se va a ajustar a las nuevas fórmulas, la parte de fila va a permanecer constante. Y por último tenemos la referencia de tipo columna absoluta, que igual que la anterior, es parcialmente absoluta, es decir, al copiar una fórmula que tenga una referencia de celda de tipo de columna absoluta, la fila es la que se va a ajustar a las nuevas celdas. La columna va a permanecer igual y no va a sufrir ningún cambio. Como se aprecia, la única razón por la que se necesitaría cambiar una referencia de celda en Excel, es si se planea copiar una fórmula a otras celdas o a celdas contiguas de donde contenemos la fórmula original. En Excel hay dos maneras de referenciar celdas. La primera es manualmente, es decir, insertando el símbolo de dólar antes de anteponiendo la referencia de columna y la referencia de fila, y hacerlo a través de la pulsación de la tecla F4 del teclado. Veamos, a mí de hecho me parece mejor hacerlo oprimiendo la tecla F4 del teclado. Vamos a referenciar una celda, es decir, vamos a referenciar la celda de tipo A1. Como vemos, la primera referencia que nos aparece es una referencia de tipo relativa. Nos aparece completamente limpia, sin ningún símbolo de dólar. Es decir, si yo llego a copiar una fórmula referenciando esta celda A1, al copiar la fórmula a otras celdas, la celda A1 o la que sigue se va a ajustar. Si quiero cambiar la referencia de tipo relativa a la siguiente, simplemente pulso la tecla F4 y me desplazo directamente a la referencia de tipo absoluta. Es decir, aparece un signo de dólar antes de cada referencia, tanto de columna como de fila. Si nuevamente pulso la tecla F4, veo que me desplaza al tipo de referencia de fila absoluta. Es decir, la fila permanece constante, no cambia, y lo único que se ajustaría al intentar copiar una fórmula con ese tipo de referencia es la parte de la columna. Y si oprimo por último la tecla F4, veo que me aparece el tipo de referencia de columna absoluta. Es decir, si intento copiar una fórmula con ese tipo de referencia, lo único que se va a ajustar es la fila y la columna va a permanecer constante. Si por último pulso la tecla F4, vuelvo y me desplaza a una celda de tipo de referencia relativa. Así, posteriormente ir pulsando va cambiando. Bueno, para que quede más claro, vamos a ver unos ejemplos claros de cómo utilizar este tipo de referencias y que, por hecho, el uso de estas en una hoja de cálculo como Excel. Para referenciar celdas relativas, simplemente un ejemplo claro podría ser la suma de dos valores para obtener un total. Es decir, vamos a sumar los valores 1 y los valores 2 de cada una de las celdas. Es decir, vamos a copiar o vamos a construir una fórmula que nos sume la celda B8 más la celda C8. Como vemos, las referencias son de tipo relativa, pues no posee ningún símbolo de dólar en cada una de las referencias, tanto de columna como de fila. Si damos clic en Intro, vemos que se efectúa la suma. Al desplazar la fórmula a las celdas contiguas, es decir, en este caso a las celdas hacia abajo, la fórmula que se copia nuevamente hace referencia a unas nuevas celdas, en este caso a B9 y a C9. Y así va haciendo referencia a las celdas que están abajo para obtener la suma de sus valores. Esto es un tipo de referencia de tipo relativa. Bien, para obtener una referencia de tipo absoluta, puede ser calculando la comisión a través de un porcentaje de comisión y un valor facturado. Es decir, quiero que a través de un solo porcentaje se calcule la comisión de estos montos de dinero. Para ello, vamos a dar igual y vamos a colocar lo facturado, que en este caso hace referencia a las celdas H8, y vamos a multiplicarlo por el porcentaje de comisión. Este porcentaje de comisión es único para todos los montos de dinero, es decir, vamos a utilizarlo para todas las fórmulas. Por ende, vamos a colocar ese tipo de referencia como absoluta. Vamos a pulsar la tecla F4 y vemos cómo nos aparece el símbolo de dólar en cada una de las referencias, tanto de fila como de columna. Si damos Intro, vemos que se calcula automáticamente la comisión. Vamos a colocar aquí un porcentaje para ver de qué se trata. Bueno, hemos calculado nuestra primera comisión para el primer monto de facturación. Si extendemos la fórmula hacia abajo, como vemos, se van a calcular el resto de comisiones del facturado sobre un porcentaje de comisión del 3%. Es decir, como colocamos la fórmula absoluta en la celda H5, esta no va a cambiar, pero sí iría a cambiar la referencia de tipo relativa para lo facturado. Bueno, al desplazar la fórmula hacia abajo, vemos que la H5 siempre va a permanecer constante, nunca se va a ajustar. La única que se ajusta es la de tipo relativa como la que contiene el monto de dinero, en este caso lo facturado. Bueno, estos son un ejemplo para representar las referencias de tipo relativa y las referencias de tipo absolutas. Vamos a ver un ejemplo para representar las fórmulas, las referencias de tipo mixtas, es decir, las referencias a celdas de fila absoluta y columna absoluta. Volvemos a un ejemplo parecido. En este caso vamos a calcular las comisiones, teniendo como base un porcentaje de comisión en las columnas y teniendo unos topes de dinero facturado en las filas. Es decir, vamos a calcular cuánta comisión deben ganar, digamos, ciertos empleados basados en las ventas o en la facturación que tengan. Si van antes de 100.000, pues van a tener una comisión del 2.5%, va a tener una comisión específica de dinero. Es decir, vamos a colocar la referencia de fila absoluta y de columna absoluta para ver el ejemplo en sí. Vamos a colocar igual y vamos a referenciar la fila. En este caso, esta va a ser de tipo fila absoluta, ya que al desplazar la fórmula hacia abajo, no quiero que la fila cambie. Y al desplazarla hacia la derecha, tampoco quiero que la que la fila cambie. Entonces vamos a oprimir la tecla F4 y vamos a pasarlo a fila absoluta, como la tenemos acá. Aquí vemos que lo único que iría a cambiar es la columna al desplazar la fórmula hacia abajo y hacia la derecha. Y la fila siempre va a permanecer constante, va a permanecer en la fila 6. Y vamos a multiplicarla por el monto facturado o el tope de dinero que se va a facturar, sobre el cual se va a sacar la comisión. En este caso, va a ser una referencia de tipo columna absoluta. Es decir, al desplazarla hacia abajo y al desplazarla hacia la derecha, lo único que iría a cambiar sería la fila. La columna siempre tiene que permanecer absoluta, en este caso es la columna C. Vamos a clicar en Intro y vamos a desplazar la fórmula hacia abajo y posteriormente vamos a desplazarla hacia la derecha. Como vemos, hemos calculado una tabla de topes de comisiones para un dinero facturado y teniendo como base unos porcentajes de comisión. Si nos paramos en una de ellas, vemos que la fila, en este caso 6, siempre va a permanecer constantes. La fila 6 siempre me mantiene el porcentaje. En este caso, cambió la columna. La columna, en este caso, va a ser la columna G y la fila 6. Es decir, me va a traer el porcentaje de comisión del 4%. Y en la columna absoluta, o en la siguiente referencia, solamente va a cambiar la fila. La columna siempre va a permanecer constante. En este caso, va a ser C, pero la fila va a ser la 10. En este caso, 500.000 unidades monetarias, que es el tope de dinero facturado, que al calcularlo con el 4% de comisión, me va a obtener una comisión para un dinero facturado. Bueno, espero haber sido específico con los tipos de referencias que hay en Excel. Dejo mi correo en este vídeo. Por si tienen alguna duda, pregunten. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier inquietud que surge, me la pueden comentar por el correo electrónico. Yo estaré presto en responderle. Muchas gracias y hasta pronto.